Pajarillo de los Oceanos No quiero la tierra fría Como soy de la llanura, como soy de la llanura No quiero la tierra fría Malaya mi mala suerte Malaya la suerte mía Malaya mi mala suerte Malaya la suerte mía Viene un aguacero blanco, viene un aguacero blanco Y mi cómica perdida Viene un aguacero blanco, viene un aguacero blanco Y mi cómica perdida Cuando fueres a los Oceanos Y no tuvieras a mí Cuando fueres a los Oceanos Si no tuvieras a mí Cantando se quita el hambre Cantando se quita el hambre Y el bambón se quita el frío Cantando se quita el hambre Cantando se quita el hambre Y el bambón se quita el frío Marinero sucia al tope, ay sucia al tope y dile al amado mío Marinero sucia al tope, ay sucia al tope y dile al amado mío Que se acuerde la promesa, que se acuerde la promesa que mi suador y el río Que se acuerde la promesa, que se acuerde la promesa que mi suador y el río Marinero, sube al tope, ay, sube al tope y dile al amado mío Marinero, sube al tope, ay, sube al tope y dile al amado mío Que te acuerde la promesa, que te acuerde la promesa que mi color y el río Que te acuerde la promesa, que te acuerde la promesa que mi color y el río Gracias por ver el video.